Descubre su historia. Bienvenidos a la Sala Real, donde descubrirás quién creó la Real Federación Española de Fútbol. ¿Creías saber cómo nació el fútbol? ¡Sorpréndete! Al igual que conocerás que el primer club registrado fue el Recreativo de Huelva. Déjate llevar por el viaje a Amberes, donde España consiguió hacerse con el tercer puesto. La selección fue recibida en el Museo Olímpico de Barcelona, con una gran acogida por parte de su fiel afición. Ya en esas olimpiadas se conoció a la Furia Roja. Recordaréis a carismáticos personajes como Naranjito. El primer mundial se llevó a cabo en Uruguay, donde destacó la figura de Zamora, al que todos recordaréis, ¿no? Y podréis descubrir la trayectoria de grandes futbolistas y seleccionadores a lo largo de toda la historia. ¿Te lo vas a perder?